el problema de acomodación lo más lo más importante es que el 28 sepamos acomodar la victoria yo soy amiga de Caetano me he pedido que presente el acto en una especie de cerrona que solo le toleraría a ella y en fin, aquí estoy me llamo José María Aguero, soy periodista y vamos allá insólitamente y yo creo que casi de forma inédita para lo que es España Fernando Sabater ha llevado a cabo una una campanya o su presencia en la campanya se ha se ha llevado a cabo con arreglo al camino, digamos, transversal Fernando arropó en Madrid en la presentación de la candidatura de Volt a Europa mi querido Chema Garrea la primera formación política que concurrirá a las europeas con la misma marca electoral en todas las circunscripciones acompañó a su amiga Maite Pagazo en Rentería cuando Ciudadanos incurrió en la en la extravagancia de querer exponer en dicha localidad su programa electoral nada menos que en tiempos de elecciones y hoy interviene en este acto de Cayetana Álvarez de Toledo un actor en el Partido Popular y que por ello no se puede deslindar de lo urgente pero que no pretende ser un método sino una conversación política un tercánio de impresiones a mitad del trayecto su presencia hoy aquí encaja con un guante porque Cayetana es la única política que durante la campaña ha presumido de tener a su vera a personalidades que tal vez no la agoten pero por recudir a la feliz expresión con que ella gusta de caracterizar España juntos los distintos de derechas de izquierdas liberales conservadores catalanes madrileños vascos y medio pensionistas españoles en fin nos une un cierto afán de pedagogía democrática lo que incluye una defensa airada y orgullosa de la constitución que en boca de estos gigantes es un produario de rebeldía un artefacto contracultural casi punky sobre todo en Cataluña y en el País Vasco pero no solo y ahí está el extraño caso del doctor Sánchez y su corte de aduradores tan deseosos de entregarse al independentismo que incluso han llegado a establecer fechas 10, 15 años dijo Iceta como quien trata de endosarte una hipoteca sí pero subprime basura nunca en plazo en fin habrá sido tan de vencimiento a Rosa 10 siempre hay que escucharla con interés su valentía su ejemplaridad siempre han estado por encima de contingencias como el languedecimiento de UPyD el partido al que todos votamos aquel verano sus convicciones pero además son las mismas que cuando se presentó en las primarias del PSOE contra Zapatero en una de las muchas veces en que se jodió el Perú yo quería preguntarle a Rosa por empezar y ya dejaros con la conversación por el scratch que tú sufriste creo que en la misma universidad en que lo sufrió Cayetana en 2010 si no me equivoco y que te sugirió el hecho de ver Cayetana en el mismo en el mismo brete tiene el libro puesto va vale pues nada primero buenas tardes a todos y lástima la gente que se ha quedado fuera pero bueno aquí estamos no se olvidará no se olvidará si quizá Fernando dice ahora se lamenta por haberse quedado igual se lamentan los que se han quedado dentro pero él es un pesimista y yo no entonces yo no puedo decir no y yo decías que que sentí viéndole a Cayetana en la misma circunstancia de aquel scratch de aquí de la autónoma pues lo mismo que sentí yo rabia y luego satisfacción de ver cómo reacciono porque a ver uno no puede impedir que haya sinvergüenzas que haya violentos que haya gente que está en contra de la libertad de expresión que haya fascismo rojo que es lo que hay hoy en España uno no puede impedirlo pero hay que reaccionar de ello como ella reaccionó diciendo no me vais a callar y yo voy a hablar porque esta universidad también es mía y porque mi voz se tiene que escuchar así que por una parte la rabia y por otra parte la alegría de ver que reacciono como una política como una ciudadana española sin complejos Fernando también ha vivido una experiencia similar durante esta campaña gracias la más digamos mediática fue en Rentería ¿no? no creo bueno la última la última la última según se entra a la derecha lo que decía Rosa claro hay en algunos casos por ejemplo cuando tú eres profesor de la universidad el asunto no es solamente que a ti te esté molestando en ese momento que te eviten sino claro que te estás sintiendo completamente frustrado en tu propia tarea en el caso yo aquí o sea yo en el país rasco aparte de y tampoco diría que por ejemplo actos como los que yo tuve en los que he tenido en 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 yo lo primero que tuve fue aquí en la Universidad Central de Barcelona una vez que un amigo Luzio Ordine que luego se hizo aquí bastante conocido para haber publicado un libro sobre la utilidad de lo inútil que ahí está en la cantilada Luzio había preparado una edición estupenda de Yolano Bruno bilingüe y bueno él quería presentarla en la Universidad Central de Barcelona y se pedió que la presentara yo y yo ya le dije no sé yo si mejor porque no yo tanto de ir hasta allí todas estas cosas no entonces fui y la verdad es que fue una cosa bastante terrorífica yo por lo menos que venía del país vasco donde estaba dando clase en una facultad que estaba toda llena de pintadas contra mí azaudes de pintura roja a la puerta de mi despacho entré en cosas por el estilo pero bueno más o menos el estilo artístico pero pero claro yo vine aquí iba con todavía iba con cuatro esposas y bueno aquí había en la puerta había una verdadera batalla habían en la sala de salón de grado donde se iba a hacer la presentación habían echado no sé qué cosa para que no se pudiera abrir la puerta y luego atacaron directamente a los cuatro esposas uno de los dos esposas acabó lesionado o sea que vamos no fue una cosa y entramos en medio de ese escándalo el pobre Lucho horrorizado diciendo ¿por qué la gente de Barcelona tiene que odia a Jordano Bruno o sea ya le quemaron tampoco no se entendía por qué tanta animación y y claro yo pues hombre como estaban diciendo tal pues yo que a veces soy un poco o lenguaraz pues también les contesté y me decía el rector no les provoque o sea el señor dice que viene con el hacha yo no le he provocado bueno pues al final casi estábamos estábamos acosándoles vamos a y esa fue la primera vez pero aparte de la broma si que lo cuento con si quieren ustedes un poco de humor pero claro para un profesor eso es una cosa totalmente derogatoria o sea decir bueno esto es apaga y vámonos ¿qué sentido tiene estar dando clase así? ¿qué sentido tiene si no hay no aporta uno nada más que esto que estamos viendo ¿no? entonces evidentemente luego ya lo de lo de la chazo y lo de y lo de la ventería tiene el plus añadido de que de que te dicen que ha venido usted a provocar pero eso lo dice lo suscribieron incluso por ejemplo gente del PNV etcétera que en este momento hoy este día que estamos aquí el lunes están en venidor hablando a los vascos que hay en venidor y por supuesto sin sufrir como es debido ningún tipo de ataque ningún tipo de provocación etcétera entonces el mismo señor que considera que Maite Pagazartundúa que ha nacido en venidería y toda su familia es de venidería y tiene una hermana enterrada en el cementerio de venidería si va a hablar de la venidería está provocando y en cambio él que en fin debería de unas vinculaciones con venidor vecino arrolladoras pues está haciendo muy bien el día de hablar entonces pero y Rosa dime dónde se reúnen en venidor Maite no no él lo sabe pero es que esto tiene gracia porque a lo mejor alguno tiene gracia en fin cierra el círculo el mítin del PNV en venidores en una terraza que se llama el rincón español como es que tiene esa gracia yo me lo he encontrado en el aeropuerto él se metía en el avión camino de Alicante y yo en el de Barcelona no nos hemos visto y por tanto no hemos podido hablar pero yo he estado tentada de decirle ten cuidado si la visita hace un descanso pero bueno no pero nos lo tomamos así de broma como lo cuenta Fernando pero la verdad es que es muy serio o sea que en una democracia en España pues para ir a hablar a eso a tu pueblo a rentería al pueblo de cualquiera esté sometido a esto no fue una bronca de escalera ¿no Cayetana? no fue una bronca de escalera pero tuviste espíritu de escalera a ver a ver a mí me gustaría decir algo antes de entrar digamos en la discusión o la conversación yo quiero rendir homenaje a Rosa Díez y a Fernando Sabater también con este acto la democracia española la España constitucional no habría resistido debo decir sin personas como ellos frente a la democracia o con la democracia hay dos maneras de actuar una es de manera digamos un poco flácida pasiva dar por hecho que la democracia está y es estará siempre y los otros son los que son conscientes de la fragilidad de la democracia del Estado de Derecho en el fondo lo milagroso que es que vivamos en un Estado constitucional y que cuando ese Estado constitucional es agredido se ponen de pie lo defienden luchan se juegan la vida y hacen que esa democracia resista a todo y estas dos personas que están aquí hoy conmigo son esas dos personas son de esas personas que se han tomado la democracia en serio y que pueden calificarse como militantes de la democracia España como sabéis no es una democracia militante en su ley en su constitución pero por suerte he tenido personas que si han sido militantes de la democracia que son personas como Rosa y Fernando y yo he aprendido de ellos todos estos años desde hace muchos años son para mi referentes morales y políticos y os aseguro que tenerles hoy aquí conmigo en este acto en plena campaña en un acto de fortalecimiento y movilización constitucional es lo más emocionante que me ha pasado en esta campaña en la que me han pasado muchas cosas segunda cosa que quería decir Fernando ha enseñado muchas cosas muy importantes a mucha gente probablemente la más importante o para mí son dos que a más Rosa encarna perfectamente primero que no todas las ideas son buenas y aceptables hay ideas nefastas ni ideas que destrozan las sociedades ideas que deben ser combatidas con la palabra y con la política y el nacionalismo es una de ellas y la otra es que no todos los ciudadanos son buenos ciudadanos es decir que ser ciudadanos significa asumir tu responsabilidad con la comunidad política con tus vecinos con tus conciudadanos y eso requiere mucha valentía y mucha fortaleza y yo siempre he dicho allí donde hay una pancarta y esté Fernando estaré yo da igual yo sé que si está Fernando detrás de esa pancarta estará bien estar ahí es donde hay que estar es como realmente el termómetro moral español y de Rosa Rosa yo quiero que vuelva a la política no sé cómo hacerlo ni España ni la política pueden prescindir de Rosa Díez por todo lo que representa por todo lo que ha hecho por todo lo que sigue haciendo no conozco a nadie digamos con más digamos convicción y coraje democrático realmente es la convierte en un digamos adversario temible porque es rocosa es dura no somos simpáticas no caemos bien de veces pero realmente personas como ellas son pilares de un estado constitucional y os voy a leer una cosa que me mandó el otro día mirando esta sala tan llena después del debate este tan agradable que tuve en televisión española me manda Rosa así por si alguna vez te sientes así y aunque no hace falta que te ilustre nadie he recordado tras el debate hace ahí esta frase de Churchill referente mutuo de cuando Estados Unidos y la Unión Soviética aún no habían entrado en la guerra dice Churchill bien señores estamos solos por mi parte encuestro esta situación en extremo estimulante pues no estamos solos lo mejor es que esta situación es en extremo estimulante pero además si uno solo no estamos solos sino que cada vez somos más y eso que ha dicho Pepe Alverde Paco al principio de juntos los distintos es la clave somos muchos los constitucionalistas somos distintos y esa es la clave de la ciudadanía pero lo que tenemos que hacer lo que hacemos hoy en este modesto acto y lo que espero que podamos hacer a futuro es trabajar juntos estar juntos reagruparnos por un bien común superior que es precisamente nuestra común ciudadanía nuestra libertad y nuestra igualdad así que de verdad gracias a los dos si me permites un momento que además hay una cosa que me parece importante subrayar bueno antes mencionabas esto de que efectivamente estoy intentando ser transversal en este en este en estas elecciones porque me parece que hoy la división que tiene razones y que no se puede tampoco abandonar del todo pero la división entre izquierda y derecha hoy no es la prioritaria hoy la prioritaria es entre partidos constitucionalistas partidos semiconstitucionalistas que no son cuando viene bien y no cuando no viene bien y anticonstitucionalistas decididamente bueno yo creo que con los anticonstitucionalistas decididamente ni a cobrar un elencio eso no eso no no se puede no se puede utilizar y uno puede intentar que los que están a medio camino pues se pasen abiertamente al constitucionalismo pero sabiendo siempre bueno más o menos lo apuntaba acá y en la pero yo creo que quisiera subrayarlo que la constitución no es un elemento de homogeneidad sino que al contrario dentro de la constitución caben cosas muy diferentes o sea no es un un cuadro en el cual todo el mundo tiene que ser igual algunos filósofos digamos alemanes que son los que suelen hablar de estas cosas así como como en fin como Rodoma por ejemplo y otros han dicho que la libertad democrática es ser distinto sin temor y lo que pretende la constitución es la base dentro de la cual uno puede ser distinto sin temor es decir el mecanismo democrático es que una vez que aceptamos una regla común ya no se constitución los países que no la tienen pues unas leyes fundamentales pero una ley común a partir de ella uno puede ser como le dé la gana uno puede parecerse a quien quiera o ser diferente de los demás y buscar su propio camino y en eso consiste precisamente la democracia y entonces la idea esa de que la constitución es una serie como de corse que ahorma a todo el mundo no o sea la constitución lo único que digamos excluye naturalmente son las agresiones a la libertad democrática de los demás es decir que un señor que dice yo quiero decidir y voy a decidir que aquel señor del fondo no decida bueno eso es lo que no se puede hacer pero dentro de dentro de la constitución caben posturas muy distintas a mi hay posturas perfectamente constitucionales que no me gustan nada que políticamente no me gustan nada y son perfectamente constitucionales yo no le puedo decir si usted no tiene derecho a sí es decir dentro de la constitución hay gente que es muy diferente y que es otras cosas y a la que hay que discutir y combatir políticamente ese es el combate político el combate político no es como desgraciadamente estamos haciéndolo ahora entre constitucionalistas y no constitucionalistas eso es una noción de un debate político eso es una guerra civil el debate verdaderamente político es dentro de la constitución entre los que piensan unas cosas respecto a derechos respecto a libertades respecto a costumbres respecto a ideología etcétera y nos empiezan otra cosa el debate político es intraconstitucional no exterior a la constitución pero eso es importante porque eso es hoy está completado entre los constitucionalistas y los no constitucionalistas como si fueran magnitudes comparables no son magnitudes comparables o sea dentro de la constitución caben posturas muy diferentes de izquierda de derecha de centro o de actitudes incluso frente a cosas que como todavía son realidades que casi no conocemos como internet etcétera no sabemos siquiera lo que es progresista y no es progresista dentro de un mundo como ese bueno pero ahí está la discusión ahí está el debate ahí hay que esforzar ahí hay que esforzar ahora lo que no puede ser es por supuesto el introducir dentro del debate las actitudes que destruyen la convivencia establecida si merezas no te lo había dicho a ti perdona no no pero bueno por supuesto que que estoy completamente de acuerdo en lo que dices pero tú decías es que el debate ahora es entre constitucionalistas y no y no constitucionalistas ya pero no hemos puesto nosotros el debate es que es un debate antipolítico que se ha puesto así precisamente por aquellos que dicen pues como Meriselle Batet que no se puede imponer la constitución a quienes están en contra entonces el debate se ha llevado a ese camino precisamente por quienes no aceptan esa regla del juego de que la constitución es incluyente y que en ella y que en ella cabemos todos los que respetamos las reglas del juego democrático pero fíjate que desde mi punto de vista estas elecciones que son son bastante extrañas precisamente por eso que señalaba Fernando de que parece que el debate es entre constitucionalistas y quienes no lo son ha sido la la autodenominada izquierda que es ese conglomerado entre proetarras golpistas xenófobos socialistas de Sánchez que son los únicos que conozco en este momento bolivarianos es ese conglomerado autodenominado de la izquierda quien ha convertido estas elecciones del 28 en una especie de plebiscito sobre la España constitucional y democrática y el 28 no se vota derecha e izquierda el 28 se vota sobre la España constitucional y democrática o sobre el caos o sobre la rostura de las reglas del juego o sobre la vuelta al pasado antidemocrático pero es ese conglomerado nefasto esa que se autodenomina la izquierda quien ha convertido estas elecciones en un debate que no es político efectivamente que es un debate pues como prepolítico pero ahí estamos y yo creo que como estamos ahí hay que responder y hay que explicar a la gente cuál es la situación y la situación me preguntaba un periodista trataba de preguntarme a la entrada mientras ponía en el micro si compartíamos el ideario debía de tratar de preguntarme le pido disculpas por no haberle podido atender a quien sea no sé ni qué cadena era se veía de referir al ideario del PP y yo comparto el ideario democrático claro que sí el ideario de defensa de la constitución y de la democracia claro que sí de la regla del juego y frente a eso estoy enfrente valga la redundancia pero es el ideario democrático no es mucho más en uno de los muchos hallazgos Fernando durante esta campaña era dicho no ha dicho que hay que echar a Sánchez sino que hay que librarnos de Sánchez eso me parece maravilloso por cuanto supone de en fin poner fin a algo que verdaderamente empieza a ser además de un peligro un hastigo ¿no? Fernando bueno es que yo creo yo en fin he sido siempre simpatizante etcétera con el Partido Socialista y de hecho cuando nosotros nos sentimos decepcionados por la actitud que tomaba el Partido Socialista en temas como el nacionalismo etcétera es cuando procuramos hacer un PID es decir no veníamos de otro sitio y yo creo que dentro del Partido Socialista hay personas que no tienen nada que ver con Sánchez ni con Meliservaté es que al contrario esos son casos que hace unos años hubieran escandalizado a la gente hubieran chocado hubieran sido los chocantes y hoy en cambio los chocantes son los que defienden las posturas que ha sido la izquierda ilustrada es decir una izquierda nacionalista es como decir madera de hierro o nieve frita o algo por el estilo o sea son cosas que no tienen que no tiene sentido o sea es decir la izquierda precisamente es la ruptura incluso a veces excesiva con ese patrimonialismo que es el nacionalismo entonces bueno el hecho de que hoy veamos que las izquierdas simpatizan incluso encabezan los movimientos nacionalistas entonces yo creo sinceramente que Sánchez lo que encarna es el peligro que tiene el socialismo de llegar a desaparecer realmente del panorama ilustrado democrático en España es decir yo creo que los que de verdad sienten simpatía y afecto por el socialismo no deben votar por él en esas elecciones porque votar por él es votar por lo que está destruyendo lo que es el socialismo en España entonces precisamente por proteger las ideas y la trayectoria de lo que ha sido el mejor socialismo en España hay que evitar el hecho de que los que están en este momento usurpando esas siglas pues sigan sigan gobernando me parece que y por eso de alguna forma pues hay que subrayar un poco las otras opciones porque la idea esta de la la eniplegia política esta de que de que hay obligadamente no sé ahora yo hablo con amigos y que están diciendo claro pero yo siempre he votado socialista y bueno votado socialista votaba Felipe González porque Felipe González no está ahora no es que estés votando obligadamente votando una cosa como si no hubiera más remedio o sea tú puedes pensar que a pesar de que hay unas siglas iguales etcétera las personas varían y una misma cosa puede cambiar muchísimo es decir con el mismo rótulo pues el contenido puede ser muy diferente pero para esta misma vamos o sea cuando empezó ese proceso en la izquierda ¿no? porque claro Rosa tú te fuiste de PSOE en el año con Zapatero en el 2007 es decir ya han pasado 12 años podemos decir que Zapatero probablemente es un punto de inflexión y Pedro Sánchez ya es Zapatero multiplicado por mucho pero en Cataluña probablemente el proceso de la digamos identificación de la izquierda con el nacionalismo es incluso previa o sea es muy muy temprana y la labor que hace la izquierda en el blanqueamiento del nacionalismo y en la conversión del nacionalismo en la hegemonía política cultural es brutal aquí con lo cual bueno también podemos pasarnos la vida mirando hacia atrás y ver cuando se fastidió todo y cuando empezó el proceso de desizquierdizazón de la izquierda pero pero la cuestión efectivamente es ahora qué y y como bien decía Rosa lo que nos jugamos efectivamente el domingo es la continuidad del estado constitucional que nos representa a todos efectivamente los diferentes y los distintos estaba pensando lo que decía Fernando en su momento sobre los dos bloques porque permanentemente están diciendo constitucionalistas y no constitucionalistas o constitucionalistas y nacionalistas equiparándolo como como si fueran digamos esas dimensiones equiparables pero claro la diferencia radical es que cuando nosotros vamos a la universidad y entramos a debatir en la universidad es para que puedan debatir todos incluso ellos y cuando nosotros exigimos que quiten esos lazos de los ayuntamientos y de la generalidad no es para poner nuestros lazos es para que sean neutras las instituciones para que todo el mundo pueda estar representado y cuando nosotros decimos que la televisión pública no puede dedicarse a humillar y a machacar a la mitad no es para ser una televisión pública para la otra mitad sino una televisión para todos y que represente a todos esa es la infinita superioridad moral digamos del constitucionalismo frente a la ideología contraria con lo cual efectivamente estamos en un debate puramente como decía Rosa prepolítico estamos en una fase prepolítica de debate del suelo transversal que nos permite a todos ser libres opinar lo que nos dé la gana votar un partido votar al otro estamos jugándonos el suelo español en estas elecciones y Sánchez pues Sánchez Fernando tiene una frase graciosa y gráfica con esa habilidad que tiene para las imágenes que es esto es el psoe de garrafón realmente es la decadencia más absoluta es verdad y la la sumisión también el sometimiento a las políticas de identidad y a lo más reaccionario que hay porque si hay una ideología contraria de la igualdad y profundamente reaccionaria involucionista digamos tribalista que mira hacia atrás eso es el nacionalismo y que el PSOE actual se ponga en manos de esta gente promueva esta gente blanquee esta gente y decida digamos que el golpe del 17 de octubre de octubre del 17 no solamente no tenga consecuencias y no solamente no suponga un punto de inflexión en el que todos aprendamos y el primero el PP sino que vaya a reincidir en la misma política de sesiones y de envalentonamiento del nacionalismo del separatismo es una operación demencial o sea es premiar el golpismo y desamparar al constitucionalismo y a los demócratas de aquí es decir es continuar exactamente el mismo camino de implorar y agravado que nos ha traído hasta aquí con la diferencia que podríamos discutir o debatir si hasta esa fecha había un cierto margen probablemente no digamos pero es que ahora ya ni siquiera hay margen de negociación ahora lo que se está negociando exactamente son los derechos civiles y ciudadanos de cada uno de nosotros y de los primeros de los que viven aquí y son catalanes constitucionalistas que son la moneda de cambio de toda esta operación con lo cual por una parte conscientes de la gravedad de la situación hay que encararla con el optimismo que tiene Rosa que lo es y yo también lo soy quiero decir solo una cosa antes de pasar la palabra la manifestación del 8 de octubre del 17 tiene que ser realmente el germen de la reconstrucción y digamos del rearme constitucionalista en esa manifestación salió gente de todo tipo como los que estamos aquí había gente izquierda liberables más conservadores menos republicanos monárquicos de todo tipo y eso afloró de pronto afloró la Cataluña desconocida tapada y silenciada y afloró otra cosa muy importante que es que gente del resto de España se movilizó para venir aquí cosa que no había ocurrido jamás había ocurrido en el País Vasco por los asesinatos pero aquí la dictadura blanca que decía Tarrabella se había conseguido imponerse digamos con la coartada del pacifismo pero con una profunda violencia por debajo y sin embargo España se despertó la España constitucional y la Cataluña constitucional salió a la calle con lo cual eso es muy importante el nacionalismo no ha conseguido en 40 años de dominio y hegemonía absoluta de la educación de la cultura de las instituciones imponer una mayoría de un 70 80 la que quisiera y Z la que fuera de una mayoría digamos separatista una mayoría xenófoba una mayoría nacionalista no lo han conseguido y de su derrota tiene que nacer nuestro espíritu de victoria a muchas gracias pero fíjate pero fíjate Cayetana que yo creo que lo que nos falta o lo que nos pesa es que es que tenemos los que nos llamamos constitucionalistas esto de los constitucionalistas nos lo inventamos en el País Vasco ¿te acuerdas? o sea realmente nadie nadie se llamaba el mismo constitucionalista nos lo inventamos allí y lo teníamos que explicar y digamos es que en el País Vasco la constitución no ha tenido una oportunidad entonces reivindicamos la constitución en aquel lugar de España en el que no ha tenido una oportunidad y por eso nos llamamos constitucionalistas y ahora bueno se ha extendido entre otras cosas porque hace falta defender la constitución en el resto de España no solo en Cataluña y en el País Vasco sino en el resto de España entonces pero fíjate que esta sala y los que se han quedado fuera demuestran que no tenemos espíritu de victoria que nos falta autoestima que nos falta admisión que creíamos que no iba a venir nadie pero es que es verdad que parece que no iba a venir nadie porque a ver que es que la primera vez que hicimos un acto de vasca allá en el País Vasco nos pasó lo mismo que creíamos que no iba a haber nadie porque como hacíamos los actos sin que hubiera habido primero un atentado todo el mundo nos dijo no irá nadie y entonces la reivindicación de salir a la calle juntos los distintos los que estamos unidos por ese mismo espíritu de defensa de la democracia pues era para reencontrarnos los que somos mayoría y ahora pasa lo mismo hay que reencontrarse los que somos mayoría pero luego cada uno piensa de las demás cosas una cosa u otra en el País Vasco lo que nos llamaba la atención cuando estábamos allí era hasta qué punto cuando estábamos en las manifestaciones en más talla incluso antes eso hasta qué punto todos siendo de partidos diferentes todos nos considerábamos exactamente iguales efectivamente nunca nos extrañaba cuando salíamos fuera y volvíamos al resto del país el ver que había enfrentamientos irreducibles y tal pero nosotros pues estaba Rosa estaba María Sanfil estaba gente de comisiones pero todos y apenas nos preguntábamos tú de qué eres nosotros estábamos allí pues bueno había que estar estábamos defendiendo lo que había que defender entonces esa especie de familiaridad que teníamos todos unos con otros que yo yo no la he vuelto a encontrar en España en ninguna parte en ninguna parte o sea no en fin mira otras tantas cosas malas tuvo la el terrorismo la violencia pero esa tuvo buena o sea a todo el mundo allí estábamos colaborando juntos nos reconocíamos como tal todavía seguimos siendo mucho después amigos y nos nos encontramos todavía más cosas en común años después aunque pensemos lo diferente nos preguntó muchísimas cosas pero bueno cuando hubo que estar juntos estuvimos juntos eso es una cosa que une mucho y es muy importante y no se olvida yo comprendo bueno tengo diferencias ideológicas que no les voy a aburrir ustedes encontrar esas abismales con Santiago abascar decir bueno incluso he tenido algún rizirrace del bal con él porque los dos somos bastante vehementes aunque él es bastante más grande que yo por lo menos mi vehementia tiene que ser más cautelosa pero pero bueno pero yo por otra parte claro conozco a Santi desde que era desde que era pequeño y hemos estado juntos con él en todas las cosas que había que hacer yo bueno es decir tendría las ideas que cuida pero cuando había que tocar el silbato porque había que ponerse ahí enfrente de los que estaban amenazando la convivencia las vidas etc él estaba listo con nosotros y claro entonces es inútil no puedo sentir la misma relación con Santiago que con mi señor Pablo Iglesias que se estaba juntando en una rica taberna con los representantes de ETA claro y diciéndoles ustedes si que han entendido bien lo que es el problema de la transición es decir él estaba formando parte de los míos luego evidentemente estoy deseando de que se acabe esta pugna constitucional anticonstitucional para que podamos discutir dentro de la constitución las cosas que hay que resolver asuntos sociales asuntos de libertades etc pero claro lo que no podemos hacer es olvidarnos de que la constitución es lo que nos va a permitir resolver esas cosas no es un obstáculo para resolverlas las cosas y desde la constitución respecto a la campaña de Cayetana ha tenido muchas virtudes pero una en concreto creo que ha sido que ha hecho aflorar todos los dramas y todas las anomalías todas las contrariedades de esta comunidad que es Cataluña cada vez que ha ido a un programa de radio ha ido a una televisión ha desnudado con argumentos a sus adversarios que eran las más de las veces los periodistas ¿cómo habéis seguido la campaña? ¿qué os ha parecido? nada, nada, esto no hace falta que comenten campaña bueno, no, no yo creo que, solo un apunte quería hacer sobre otra cosa, solo una son todo por no hablar, no hemos venido a hablar de mi libro sino del general pero el tema de la violencia lo comentábamos hace un momento antes de entrar siempre ejercen los mismos contra los mismos ¿a alguna vez habéis visto una panda de constitucionalistas boicoteando, agrediendo intentando impedir el acto de un grupo de independentistas o separatistas? no, es que eso es como decían hacer nada de lo de la madera de hielo pero con una cosa que no sé claro, somos desgraciadamente mucho más viejos que tú como yo cuando yo empecé a hacer en la universidad poner carteles y hacer manifestaciones y tal a lo que teníamos miedo era la extrema derecha es decir, lo que venía a zurrarnos y alguna vez nos hizo tal era la extrema derecha y a mí llegó a pasarme que cuando en los primeros años de la democracia todavía como mi apartamento de Madrid estaba en la zona del barrio de Salamanca entonces yo venía del País Vasco donde tenía que estar con el desconto puesto y llegaba allí y claro, el 20 de noviembre no podía salir a la calle porque el barrio de Salamanca me veían y me zurraban entonces, pero esos eran los que teníamos miedo o sea, los que rompían los actos y los que interrumpían los actos y tal eran la extrema derecha ahora, es decir, la extrema derecha yo no sé, habrá alguno suelto por ahí no te digo que no pero vamos, lo que estamos viendo es que sobre todo el tema de la unidad del país, etc es lo que desperta más animado o sea, a Rosa le empezaron a hacer estraches en la Comunicidad Política de Madrid bueno, a Pablo Iglesias, Ñeñigo Rajón sí, sí, todos estaban ahí todos, todos estaban ahí primero otros, eh antes otros pero queda curioso porque, bueno, vamos a ver el UPD no era un partido extremista era un partido que había ola, había asustado un poco los del partidismo pero nosotros el tono era no era un tono especialmente beligerante ni muchísimo menos ni tampoco decíamos nada exagerado en ningún sentido discutible, todo lo que se quiera pero, entonces, ¿por qué personas por ejemplo que estaban situadas mucho más a la derecha que dio sus ideas económicas o sociales que Rosa mandaban actos y no les pasaba nada y también, por supuesto a los que estaban a la izquierda entonces, ¿por qué de pronto empezaban a fijarse especialmente los actos de la derecha porque hablaban de la unidad de España? porque hablaban de la unidad de España eso sí es sencillo o sea, no hay que darle más vueltas o sea, hablar de la unidad de España es agitar el trapo ojo del antector y perdónenla y perdónenla con la taurina que ya se indestó pero es que es así defender la unidad de la nación española es que se convierte o sea, hace que te conviertas en el enemigo de los que son los enemigos de la nación española y claro había que explicar en aquellos actos bueno, Fernando que efectivamente tiene agua que tiene esa capacidad para en una frase hacer la fotografía lo explicaba mucho mejor que yo y luego yo se lo conté y lo explicaba en todos los sitios defender la unidad de la nación o defender la bandera es defender la igualdad de todos los españoles no es defender el mapa vale para hoy y vale para el 28 defender la unidad de la nación es defender la igualdad la igualdad de derechos de todos los españoles recuerdo la primera vez que lo dijiste en un acto dice no, si yo voy por el desierto y veo la bandera de la Cruz Roja me emociono hablábamos de la bandera española por lo que representa el símbolo el símbolo de la democracia de nuestra democracia de bueno cuando veo la bandera con la Cruz Roja me emociono por la Cruz no hombre porque hay agua bueno pues yo cuando veo la bandera de España en un balcón en el País Vasco me emociono ¿por qué? porque sé que mis derechos ahí están representados y defendidos y pasa lo mismo en Cataluña y pasa lo mismo en cualquier realidad ¿qué es el problema? que antes de esto solo se hablaba en el País Vasco y en Cataluña es decir solo sentíamos esta necesidad de defender la constitución y la democracia en el País Vasco y en Cataluña y ahora desgraciadamente es verdad ETA no mata pero desgraciadamente esto que yo he llamado el fascismo rojo que no es un invento mío ni mucho menos pero que es lo que existe hoy ¿por qué? ¿por qué solo ataca esa gente que se autodenomina de izquierda los actos de los que defendemos la constitución y la democracia? bueno pues eso se ha extendido por toda España no solo ocurre en la universidad aquí es que los concejales del Partido Socialista salieron en Valladolid contra una procesión de Semana Santa con las banderas republicanas gritando e impidiendo es que después de las elecciones autonómicas en Andalucía pues el PSOE convocó autobuses en contra de los resultados entonces es verdad que a lo mejor es exagerado y no compartís un riñón pero yo creo que la democracia está en riesgo y que de eso es de lo que va las elecciones del 28 ¿está en riesgo porque el nacionalismo ha crecido mucho? ¿porque hay muchos más votos independentistas en Cataluña? ¿porque además están los bolivarianos de Podemos? no está en riesgo porque el PSOE está sometido a todos ellos el peligro para España es de Sánchez es una obviedad es una obviedad pero es así en fin siempre ha habido nacionalistas e independentistas incluso ha habido nacionalistas que nos mataban pero ni siquiera matándonos consiguieron destruir la democracia y este hombre llamado Sánchez que ha hecho un estadista zapatero pues si puede si puede pero no por obligación sino porque le gusta ir con ellos destruirá esta España democrática y restitucional cualquier democrata tiene la obligación de impedirlo un asunto sobre la presencia del estado democrático es decir la democracia es decir el estado punto en el territorio el otro día cuando estuvimos en la universidad y os ha pasado a vosotros infinitas veces y esta semana otra vez la reacción aquí fue de la candidata de Pulsemon a las elecciones fue pues el que va a buscar problemas los encuentra es una frase interesante ¿no? realmente